En la dilatada historia del transporte por mar han acaecido muchos desastres, jamás ninguno ha llegado a despertar un interés tan dramático y duradero como la catástrofe del Titanic. Era el orgullo de su compañía, la White Star Line. Fue en su día el buque más grande del mundo. Sin embargo su colisión con un iceberg en su infortunado viaje inaugural y su posterior hundimiento, arrastrando consigo a 1500 desventurados, le ha deparado por siempre un lugar de macabro privilegio en la historia de las comunicaciones por mar. Los trágicos sucesos que acaecieron en abril de 1912 no podrán ser olvidados jamás. La humanidad ya nunca volvería a confiar tan ciegamente en la tecnología. Se había dicho a la prensa que el Titanic era insumergible, pero su hundimiento fue una lección que no podría olvidarse en el futuro. La leyenda del Titanic sigue viva en nuestros días y continúa creciendo cada vez que vuelve a ser relatada. Pero volvamos ahora a los primeros días del siglo y conozcamos la historia de este gran navío y de sus gemelos, pues el Titanic pertenecía a una serie de tres unidades casi idénticas. En la añorada era del rey Eduardo, la Gran Bretaña construía la mitad del tonelaje mundial de barcos mercantes. Sus astilleros navales y su ingeniería ferroviaria no tenía rival en el planeta. Sus extensas posesiones, el Imperio Británico, hacían cierta de nuevo la audaz frase referida al viejo Imperio Español en el que, se decía, nunca se ponía al sol. El mercado más lucrativo era el de América del Norte y así el Atlántico Norte llegó a convertirse en la ruta marítima más importante para el tráfico de mercancías y pasajeros. En aquella época no existían restricciones para que los emigrantes europeos se asentaran en el Nuevo Mundo y de esta manera miles de personas cruzaban el océano cada año. Gran Bretaña rivalizaba, principalmente con Alemania, en la construcción de los mayores, más rápidos y más lujosos buques de línea para atraer tanto a viajeros acomodados como a los más humildes, los llamados de pan y mantequilla. En 1906, Alemania disponía al mismo tiempo del mayor buque de línea, el Kaiser in August Victoria, de 24.581 toneladas y del más rápido, el Kaiser Guillermo II, con una velocidad de 23,6 nudos. Gran Bretaña aventajó a los dos en 1907 con los vapores Lusitania y Mauritania, ambos de 32.000 toneladas y una velocidad superior a los 26 nudos. Ambos fueron construidos con la ayuda económica del almirantazgo que deseaba recuperar el decaído prestigio británico y evitar a su vez que la línea Cunard fuera absorbida por un consorcio americano. La International Marine Company, la IMM, del financiero J.P. Morgan. La subvención tenía como simbólica contrapartida que ambos barcos podrían ser transformados en transportes armados si fuera preciso en tiempo de guerra. En realidad, la Oceanic Steep Navigation Company, popularmente conocida como la White Star Line, ya estaba participada por capital americano. La compañía había decidido construir, para aventajar a la competencia, los buques de línea más rápidos y que a su vez fueran modelo de confort y seguridad. El apoyo americano permitió a la compañía embarcarse en un ambicioso plan de construcción de tres buques de línea para establecer un servicio de frecuencia semanal en el Atlántico. Serían los más grandes, lujosos y seguros del mundo, un 50% mayor que su gran rival, el Lusitania, el gran trasatlántico de la Cunard. Se llamarían Olympic, Titanic y Gigantic, aunque tras la tragedia del Titanic, el último pasó a llamarse Britannic. El día 1 de julio de 1907, la compañía Harland & Wolf, de Belfast, recibió la orden de empezar la construcción de los dos primeros navíos. Se les adjudicó los números de serie 400 y 401. Fue necesario efectuar grandes cambios en los astilleros de Queen Island. Tres gradas de deslizamiento debieron de ser demolidas y se construyeron dos nuevas en su lugar. Sobre ellas había una grúa pórtico de 67 metros de altura con una luz de 33 metros entre las torres soporte. El pórtico, de una longitud de 256 metros, disponía de una grúa móvil con un brazo de 41 metros y una capacidad de carga de 3 toneladas. Seis estructuras móviles soportaban 10 grúas radiales con ascensores y rampas para permitir el acceso de los trabajadores y el transporte del material a las distintas alturas de las obras. Una gran grúa flotante fue adquirida en Alemania y se comenzó la construcción de un nuevo dique seco. Se duplicó el número de trabajadores del astillero, llegándose a alcanzar una plantilla de 11.300 personas durante la construcción y equipamiento de los dos inmensos trasatlánticos. El diseñador de los barcos fue Thomas Andrews. Era el sobrino de Lord Pirry, presidente de Harland & Wolf, y estaba muy bien introducido en la alta sociedad irlandesa. Trabajaba ayudado por su adjunto, Edward Wilding, en una oficina de diseño llena de delineantes proyectistas con un modelo del futuro barco a enorme escala. Se puso la quilla al Olympic el 1 de enero de 1909 y la del Titanic el 16 de marzo. La construcción de los dos inmensos cascos progresaba según lo previsto. El Olympic, unos meses por delante del Titanic, para aliviar el ritmo de producción de los talleres de los astilleros. El Olympic fue votado el 20 de octubre de 1910. Se le pintó de gris para ofrecer mejor aspecto en las fotografías de los reporteros gráficos del evento. La votadura duró exactamente 62 segundos. Después fue remolcado hasta la dársena de armamento para ser equipado y terminado. Atrás dejaba a su buque hermano, el Titanic, pintado totalmente de negro y todavía prisionero en su asentamiento inicial. Los nuevos buques fueron diseñados para navegar a una velocidad de crucero de 21 nudos. Los motores generaban 55.000 caballos de vapor. La compañía rival Cunard se había decidido por turbinas de vapor para propulsar a sus mejores conquistas récords. Sin embargo, Harland & Wolf adoptó su combinación favorita. Motores de émbolo para las dos hélices exteriores de un diámetro de 7,2 metros, reconduciendo el vapor de escape a una turbina de vapor de baja presión que movía la hélice central, impulsora únicamente, de 5,2 metros de diámetro. Para generar el vapor, se disponía de 24 calderas dobles y 5 sencillas, alimentadas por un total de 159 cajas de fuego. Siete meses después de su botadura, el gran buque estaba totalmente equipado y tras dos días de pruebas coronadas por el éxito, el Olympic abandonó Belfast el 31 de mayo de 1911. Se sincronizaron a la perfección las pruebas con la botadura del Titanic para que ambas coincidieran el mismo día. Para la ocasión, la sección de la estructura de construcción asentada en tierra firme fue engalanada con las banderas británica y americana y en el centro la enseña de la White Star. Rodeándolas, se desplegaron banderas de señales con la leyenda ¡Success! ¡Éxito! Cerca de 100.000 personas contemplaron como, justo 15 minutos después del mediodía, el buque empujado por grandes gatos hidráulicos, se deslizaba de popa dentro del río Lagan. No fue una gran ceremonia, según la costumbre de la compañía White Star. Cuando el Britannic fue votado tiempo después, un trabajador jubilado comentaba ¡Los construyen y los votan como si tal cosa! En sólo 62 segundos, el Titanic se deslizó hasta el agua, siendo frenado por toneladas de cadenas de arrastre amarradas a lo largo de su casco por medio de cables de acero. Al día siguiente, 1 de junio, el Olympic, su buque gemelo, atracó en Mercy, en las afueras de Liverpool, base tradicional de la White Star. Fue su única visita a Mercy, ya que a continuación se dirigió a Southampton, el puerto principal de la empresa desde 1907, en donde la compañía de ferrocarriles London en South Western había construido un gran muelle para acomodar a esta nueva clase de asombrosos buques de doble tamaño con respecto a los buques de línea de 20.000 toneladas habituales en el puerto. El muelle, conocido como el de la White Star hasta el final de los años 20, tiene 520 metros de largo por 122 de ancho, comprendiendo un volumen de 33 millones de metros cúbicos de agua. Posteriormente fue utilizado por navíos como el Queen Mary o el Queen Elizabeth y el más reciente Queen Elizabeth II. Harlan en Wolfe había construido unos nuevos astilleros de reparación en Southampton, pero los trabajos más importantes serían llevados a cabo en el nuevo dique seco de Belfast. El Olympic emprendió su viaje inicial al mediodía del miércoles 14 de junio. Estaba capitaneado por Edward John Smith, decano de los capitanes del Atlántico, que iba a ser destinado al mando del Titanic, el buque gemelo. También iba a bordo J. Bruce Ismay, director general de la compañía. Estuvo preparando un detallado informe sobre la distribución del barco, su equipamiento y los servicios. Muchas de sus propuestas fueron posteriormente incorporadas al Titanic. Los mayores cambios se efectuaron en la cubierta B, añadiendo de lujosas suites con salón a los costados del barco. De esta manera se suprimió una parte de los paseos descubiertos del buque, de forma que su peso bruto se incrementó en 1.004 toneladas. Se incluyó también un salón de recepción junto a la gran escalinata, un amplio restaurante a la carta con vistas al mar y un auténtico café parisien con enrejado, enredaderas y muebles de mimbre. Los dos buques disponían de ascensores eléctricos, piscinas, las primeras del mundo en ser embarcadas, baños turcos, pistas de squash y un gimnasio. Pero el Titanic fue considerado el más lujoso de los dos debido a las mejoras que se introdujeron. Madera noble tallada, cristales emplomados, tupidas alfombras y muchos otros refinamientos dictados más por el lujo que por la necesidad. Estos convirtieron al barco en un verdadero palacio flotante. Pero tanto los trabajos finales como la fecha de su primer viaje sufrieron retrasos debido al regreso forzado de la olímpica Belfast para ser reparado después de una colisión cerca de Southampton con el crucero HMS Hawk el 20 de septiembre. La proa del Hawk resultó muy dañada. La brecha en el Olympic tenía 12 metros de alto y se adentraba 2 metros y medio en el barco. También había un segundo boquete en la línea de flotación causado por el ariete en forma de pico del crucero. Algunos testigos afirmaron que el enorme casco del Olympic causó una succión tal que atrajo al buque más pequeño hacia su costado. Este mismo fenómeno casi origina un accidente similar cuando el Titanic partía de Southampton. El Olympic fue llevado al nuevo dique seco de Belfast y se trasladó allí a obreros que estaban trabajando en el equipamiento del Titanic para acelerar las reparaciones. El día 24 de febrero de 1912 el Olympic tuvo que volver otra vez para reparar una hélice. Después de esta cadena de retrasos, el Titanic estuvo finalmente listo para las pruebas en el mar 11 meses después de su botadura. Se había llevado a cabo una última modificación. Se acristaló la zona delantera de la cubierta de Paseo A debido a que en el Olympic esta zona era propensa a ser salpicada por el agua. Por ello el Titanic tenía un aspecto exterior algo diferente al de su gemelo. Las pruebas bajo la dirección del capitán Edward John Smith comenzaron el 2 de abril en el mar de Irlanda. El capitán había dejado al Olympic en Southampton y se había desplazado a Belfast. Allí se hizo cargo de su más importante y última misión y llevó el buque hasta Southampton. Todavía se continuaba trabajando en sus interiores en retoques de última hora. Por esta razón, no se exhibió al público como era costumbre. El barco fue concienzudamente inspeccionado por un representante de la Cámara de Comercio. Los nuevos botes salvavidas fueron arriados e izados en el muelle a entera satisfacción del inspector antes de ser devueltos a bordo. Estaban soportados por modernos pescantes del tipo Welling que podían arriar en una emergencia a varios botes en cadena. Pero el número total de botes que el Titanic llevaba embarcados era justamente el que en las regulaciones de la Cámara de Comercio había dictaminado 20 años atrás, ni uno más. De acuerdo con estas normas, los buques con registro bruto de 10.000 o más toneladas, un enorme barco para finales del siglo XIX, debían llevar 16 botes salvavidas, pero el Titanic desplazaba 46.000 toneladas. La White Star, por su parte, había añadido cuatro botes plegables tipo Engelhardt de lona y fondo plano. El número de pasajeros no había sido tomado en cuenta, solo se atendió a la letra de la ley. De hecho, todos los botes llenos solamente podrían acomodar, en caso de emergencia, a la mitad de los pasajeros y de la tripulación. Edward John Smith era el decano de los capitanes de la White Star. Durante muchos años había capitaneado los buques de la compañía en sus viajes inaugurales. Nació el 27 de enero de 1850 en Hanley. Era hijo de Edward Smith, alfarero y más tarde comerciante de verduras, y Catherine Smith. Se educó en la escuela de Etruria, una de las primeras escuelas diurnas de su región. Uno de sus primeros trabajos fue el de operador de un martinete de vapor en la forja de Etruria, pero abandonó la región a la edad de 21 años para enrolarse en la marina mercante. Progresó tan rápidamente que obtuvo el mando de un barco cuando solo contaba 24 años. Su sorprendente carrera le llevó enseguida a Comodoro de la White Star Line. Sus directivos tenían fe ciega en su pericia y buen juicio. Su currículum no había sido empañado por ningún accidente salvo el ya comentado del Olympic. Era un hombre alto y distinguido, de hablar sosegado, que se aproximaba ya a la jubilación. El Titanic iba a ser la cima de su carrera. Desde enero de 1912, Inglaterra estaba padeciendo una feroz huelga en la minería del carbón, que trajo como consecuencia que muchos buques de línea permanecieran amarrados, dejando a 17.000 hombres sin trabajo en Southampton. Hacia abril la huelga estaba en sus postrimerías, pero aún así, para que el Titanic pudiera navegar, fue necesario trasvasar carbón de otros barcos amarrados en los muelles, el Oceanic y el Majestic de la White Star y el New York, el Philadelphia, el St. Louis y el St. Paul de la American Line. El miércoles 10 de abril, cientos de pasajeros y tripulantes abordaron el Titanic. Era un día resplandeciente. El tren especial de Londres trajo a la gente adinerada, incluyendo al millonario Benjamin Gaggenheim y William Stead, editor del Palmal Gazette, que iba a América aceptando una invitación del presidente Taft para pronunciar el 22 de abril un discurso en la Conferencia Mundial de Paz. Todas las clases sociales estaban representadas en aquel barco palacio. Algunos pasajeros fueron transferidos desde otros barcos de la IMM amarrados por la huelga. Eva Hart y su familia tenían originalmente reservada plaza en el Filadelfia. Mis padres tenían reservado pasaje en un buque llamado Filadelfia, pero la huelga del carbonizo que no pudiéramos embarcarnos en él. Se nos ofreció viajar en el Titanic en su lugar, un barco nuevo, muy lujoso, y sería maravilloso. Todo el mundo hablaba de él. Fue entonces cuando mi madre tuvo un presentimiento. Mi madre dijo, no, no podemos hacer eso, no saldrá bien, algo terrible nos ocurrirá. Puedo asegurarle que mi madre era una persona muy sensata y fue muy extraño que se comportara así, no podíamos creerlo, pero el caso es que ella tuvo aquel fatal presentimiento. Desde luego yo había leído muchas cosas acerca de aquel gran barco, pero no estaba impresionada, no tanto como mis padres, naturalmente. Quiero decir que como nunca había subido a un barco, no conocía lo que era aquello, pero lo cierto es que todo el mundo hablaba de él aquellos días. A mediodía, se soltaron las amarras que retenían al barco y seis remolcadores lo fueron apartando lentamente del muelle. Miles de gritos de despedida de la multitud congregada, agitar de pañuelos y mensajes de última hora entre el barco y la gente en tierra, llenaban el ambiente. El Titanic entró en el río Test y comenzó a ser impulsado por la potencia generada por su propio vapor. Sus tres hélices empujaban lentamente aquellas 46.000 toneladas. Pero desplazaba tal cantidad de agua que el buque de línea New York, que estaba atracado al lado del Oceanic, rompió sus amarras y se lanzó a la deriva aproximando peligrosamente su popa hacia el gigantesco Titanic. El capitán Smith y el práctico George Boyer detuvieron la hélice central e hicieron que las dos hélices exteriores giraran a la máxima velocidad en contrarotación. Consiguieron que el New York se detuviera cuando su popa estaba solo a cuatro metros de la proa del Titanic. Al mismo tiempo, también consiguieron detener el Titanic. El remolcador Vulcan se situó rápida y temerariamente entre los dos barcos, lanzó cables al New York y mientras el Titanic se deslizaba un poco hacia su popa, arrastró al New York rodeando el espigón del muelle, maniobrándole hasta el río Itching, ya fuera de peligro. Este incidente fue visto por algunos como un mal presagio. Para otros, solo significó un retraso de apenas una hora. El buque se dirigió a continuación hacia Southampton Water, dejando Hyde a Estribor y Weston Shore, Nedley, con su famosa abadía en ruinas y su enorme hospital militar a babor. Dejó atrás la desembocadura del río Humble y finalmente, rodeando Cosworth Speed, se adentró en el Solent. Bajo un espléndido sol, el Titanic vio como Kaus y la isla de White se perdían a popa y ya en alta mar arrumbó a Cherburgo, donde se le esperaba a las seis y media de la tarde para cargar masacas de correo y pasajeros. Entre estos, estaban otros millonarios como John Jacob Astor, su mujer y algunas otras personas relevantes de la más alta sociedad de aquel entonces. Algunas se habían embarcado solo por el placer de asistir al viaje inaugural del barco de línea más grande del mundo, una buena forma de acabar sus vacaciones en Europa. Después el Titanic se dirigió al oeste hacia el Canal de la Mancha para recalar, justo antes del mediodía, del 11 de abril en Queenstown, hoy llamado Cove, en Irlanda. Allí cargó masacas de correo. También algunos pasajeros desembarcaron en el puerto irlandés. En el Titanic quedaron 322 pasajeros de primera clase, 277 de segunda y 709 de tercera, en total, casi la mitad de su capacidad máxima. Además viajaban 899 tripulantes. Se habían cargado 3814 sacas de correo que serían parcialmente clasificadas en la propia oficina postal del Titanic. Hizo anclas a la una y media de la tarde y se dirigió hacia el Atlántico rumbo a Nueva York. La vida a bordo de un trasatlántico consistía en comer y pasar el tiempo libre lo mejor posible. Los pasajeros de primera clase tenían a su disposición la orquesta de música del buque, compuesta por cinco personas, dirigida por el violinista Wallace Harley. Harley había actuado previamente en el Mauritania y otros prestigiosos buques. La orquesta tocaba de todo, desde Strauss a Offenbach en el suntuoso salón comedor jacobino de primera clase hasta música ligera y ragtime en los bailes de la tarde. Además, un trío de cuerda tocaba en el restaurante a la carta y en el café parisiano. En tercera había un piano y un gaitero irlandés y un violinista amenizaban los bailes. Se podía jugar a la pelota en las cubiertas delantera y trasera. Los pasajeros de tercera clase disfrutaban mucho con aquellos juegos. Los pasajeros de las otras clases los contemplaban desde sus cubiertas algo más elevadas. En estas cubiertas se disponía de minipistas de tenis y de enormes áreas de paseo en las que dar incluso la vuelta al barco. En el interior existían bibliotecas para primera y segunda clase y salas de juego. Para alimentar en el mar durante seis días a más de dos mil personas el chef Mr. C. Proctor había almacenado a bordo 37.000 kilos de diferentes tipos de carne 12.500 de aves incluyendo perdiz faisán pollo, pavo y codorniz 15.000 botellas de cerveza y mil de vino 500 kilos de té 1.000 kilos de café y toneladas de frutas verduras mermeladas y otros alimentos. La comida de tercera clase era sencilla pero sustanciosa la gente decía que podía ser tan buena como alguna de primera clase de otros barcos. había dos comedores para la primera clase el salón jacobino y un restaurante a la carta junto al café parisien estos dos últimos estaban dirigidos por Messier Gatti y su equipo en un subarriendo a la White Star Line un cornetista tocaba su instrumento para anunciar las horas de las comidas durante el viaje el tiempo fue bueno el mar estaba en calma aunque con una brisa helada el domingo 14 de abril el frío comenzó a ser más intenso en la sala de radio propiedad de Marconi se podía establecer contacto con tierra firme mientras el barco estuviera dentro del alcance de Cabo Reis los operadores estaban muy ocupados con los mensajes rutinarios y el trabajo acumulado cuando dos días atrás estropeó su aparato de radiotelegrafía los dos operadores de la compañía Marconi Jack Phillips y su asistente Harold Britt habían recibido avisos de hielo en el mar durante el domingo pero su trabajo principal consistía en transmitir y recibir mensajes privados llamados Marconigramas principalmente información de bolsa y noticias estos mensajes privados dejaban buenas ganancias a su compañía los mensajes oficiales que se habían recibido hasta entonces en el barco indicaban que había placas de hielo en la ruta aunque no se indicaba expresamente que existieran grandes formaciones los mensajes para el propio barco eran colgados en el tablón de anuncios del cuarto de derrota para que los oficiales de navegación estuvieran informados pero no todos los avisos de hielo fueron colgados allí un radiograma recibido ya a las 11 de la mañana decía el América encontró dos grandes icebergs a 41 grados 27 minutos norte 50 grados 8 minutos oeste hoy 14 de abril otro mensaje del Mesaba recibido a las 21 a 40 insistía en los siguientes términos aviso de hielo en latitud 42 norte a 41 grados 21 minutos norte longitud 49 oeste a longitud 50 grados 3 minutos oeste han sido vistas numerosas capas compactas de hielo y gran número de icebergs grandes también campos de hielo tiempo bueno y claro el ayudante de operador Harold Bright no estaba de servicio en aquel momento y el operador jefe Jack Phillips se encontraba demasiado ocupado enviando y recibiendo por morse mensajes privados así que a un lado este último informe de icebergs para enviarlo luego al puente no sabía que aquel mensaje informaba de hielo hacia el que el Titanic navegaba directamente a las 11 de la noche un buque de línea de la Leyland del Californian que se encontraba muy cerca había tenido que detenerse bloqueado por el hielo durante la tarde el agotado Phillips había regañado al operador del Marconi del Californian por interrumpir el envío de sus mensajes privados a Cabo Reis así que cuando el operador del Californian terminó su turno de trabajo apagó el receptor y se fue a dormir el capitán Smith que había asistido a una cena en su honor en el restaurante volvió al puente a las 9 de la noche comentó con el segundo oficial Charles Lightholler el tiempo y los avisos de hielo 20 minutos después se acercó a la sala de derrota y dejó orden de que se le avisara si el tiempo empeoraba Lightholler terminó su guardia a las 10 en punto dejando en el puesto de mando al primer oficial Murdoch Lightholler se fue a la cama un poco antes de las 11 y media después de hacer su ronda habitual por el barco en la atalaya de la campana de Kofa los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee escudriñaban la noche un viento frío y desagradable azotaba sus caras a las 23.40 Fleet vio algo pulsó tres veces su timbre señal de alarma y cogió el teléfono que le unía con el puente iceberg justo delante dijo describiendo lo que veía la montaña de hielo se acercaba cada vez más Murdoch reaccionó de inmediato caña a toda la banda de estribor todo atrás todo a babor en el último instante la proa del coloso viró lentamente el muro de hielo pasó a todo lo largo del costado de estribor antes de perderse en la oscuridad parecía que se había podido evitar la colisión pero el iceberg había rozado el costado del buque por debajo de la línea de flotación al ejercer presión sobre el casco las planchas del forro se combaron y saltaron los remaches que las unían enormes cantidades de agua se precipitaron dentro del buque en el costado de estribor cerca de la proa y bajo la línea de flotación se había abierto un enorme boquete de entre 75 y 90 metros el impacto sólo había durado 10 segundos mucha gente a bordo no se dio cuenta del incidente algunos dijeron que habían notado una ligera vibración otros subieron a cubierta para ver por qué se había detenido el buque y en la cubierta de tercera clase algunas personas jugaban con pedazos de hielo que se habían desprendido de Liceberg nada parecía indicar que el desastre era inminente el capitán Smith subió rápidamente al puente y comprobó que todas las puertas de emergencia de los compartimentos estancos que se operaban eléctricamente habían sido cerradas ordenó además una rápida inspección de la nave sólo entonces se pudo apreciar la enorme magnitud del daño causado al casco del barco el Titanic estaba dividido en 16 compartimentos estancos y podía mantenerse a flote con dos de ellos inundados quizá con tres o incluso con cuatro pero tras la colisión seis compartimentos de proa se estaban inundando rápidamente las mamparas de esa sección solamente llegaban hasta la cubierta del salón algunas eran todavía más bajas de esta manera el barco estaba cargando mucha agua por la proa y comenzó a hundirse por ella el agua iría superando las mamparas pasando de un compartimento a otro de este al siguiente y así sucesivamente el Titanic estaba herido de muerte el diseñador del barco Thomas Andrews así se lo dijo al capitán Smith sin embargo los pasajeros todavía no conocían la inminente tragedia yo estaba en la cama claro y mi madre estaba haciendo las cosas que solía hacer a esa hora de la noche mi padre estaba en el camarote porque no le gustaba nada el juego su padre mi abuelo que había sido un hombre muy rico fue un jugador empedernido y lo perdió y lo perdió absolutamente todo murió sin un penique pero casi todo el mundo estaba jugando el domingo por la noche así que como no tenía otra cosa mejor que hacer se fue a la cama muy pronto para lo que él solía mi madre se sentó otra vez a coser mi padre estaba leyendo un libro en la cama pero enseguida se durmió ella se levantó le retiró el libro y se sentó otra vez ella dijo que sobre las 12 menos 10 había sentido un pequeño golpe lateral igual que cuando un tren entra en la estación y comienza a dar sacudidas fue muy débil pero ella pensó que algo terrible había ocurrido despertó a mi padre y se lo contó él dijo que no pasaría nada que aquella noche sería tan tranquila como la anterior pero ella le hizo levantarse para que subiera a la cubierta y averiguara qué había ocurrido después ella me vistió yo estaba muy dormida luego me dijo que tenía que vestirse ella así que me metí vestida en la cama otra vez mi padre volvió enseguida de la cubierta de botes al darse cuenta de lo que estaba pasando bajó por el ascensor cuando llegó me envolvió en una manta como si fuera un bebé yo no dije nada luego le pregunté a mi madre qué estaba ocurriendo pero ella me dijo que me callara que ella tampoco sabía lo que pasaba pero que era algo terrible mi padre puso un abrigo muy grueso sobre mi madre él se puso otro y los tres salimos de la cabina hacia la cubierta de los botes salvavidas si no hubiéramos hecho eso en aquel momento yo dudo de que pudiera estar hablando hoy con usted porque como sabe solo cabían unas 800 personas en los botes salvavidas y en el barco íbamos 2200 así que el problema era llegar a tiempo para subir a uno de los pocos botes salvavidas pero los estaban arriendo precipitadamente porque al principio nadie suponía lo que iba a pasar después mi padre se dirigió a un oficial y el oficial le dijo ahora tienen que ir a los botes pero mañana quiero verlos a bordo para el desayuno enseguida se dio la alerta general se enviaron tripulantes a lo largo y ancho del barco para que los pasajeros se pusieran los chalecos salvavidas y subieran a las cubiertas algunos llegaron a creer que se trataba de un simple ejercicio de prácticas de salvamento aunque fuera a medianoche esta primera fase de la tragedia se distinguió por el orden y la tranquilidad con que la gente aceptó la situación los pasajeros empezaron a subir a las cubiertas bajo una noche estrellada y fría los pasajeros de primera clase llegaron antes que los de tercera cuyos camarotes se encontraban más lejos de la cubierta de botes el mar estaba en absoluta calma el capitán conocía perfectamente que sólo habría espacio en los botes para la mitad de las personas a bordo el capitán ordenó que los dos operadores de Marconi permanecieran en su sala de radio a las 12 y cuarto de la noche regresó para decirles que transmitieran la señal de socorro internacional CQD la posición se estimó que era 41 grados 46 minutos norte y 50 grados 24 minutos oeste a las 12 y 25 fue modificada a 41 grados 46 minutos norte y 50 grados 14 minutos oeste la nueva posición fue recogida por el buque de línea carpacia a sólo 60 millas de distancia inmediatamente cambió su rumbo y se dirigió al coloso herido justo después de las 12 y media de la noche el capitán Smith volvió a la sala de radio y preguntó qué señal estaban radiando CQD contestó Phillips a lo que Harold Bright replicó bromeando envía SOS es la nueva señal quizás sea tu última oportunidad de enviarla cuando el primer bote fue arriado al agua sólo llevaba 19 o 20 personas a bordo muchos pasajeros resultaron engañados por la poca importancia del impacto sólo notaban la ausencia del ruido y la vibración de los motores tan familiar en alta mar pero cuando el contramaestre Lowe comenzó a disparar bengalas de socorro a intervalos de 5 minutos cundió la alarma generalizada no hubo pánico al principio cuando se lanzaron los primeros botes si lo hubo abajo en el agua estábamos en medio del océano la gente gritaba asustada puede imaginarse lo que suponía salir de sus cabinas correr a cubierta subirse a aquellos botes y lanzarse al agua allí sí que hubo pánico en los primeros momentos no había suficiente gente para llenar los botes porque los pasajeros no estaban asustados después cuando se dieron cuenta del peligro y de que no había botes para todos fue cuando comenzó el pánico hasta aquel momento la orquesta de Wallace Harley había estado tocando en los salones de la nave ahora lo hacía en la cubierta y de una manera trágicamente chocante interpretaba música ligera cuando los botes llegaban al agua inmediatamente comenzaban a apartarse del barco para evitar la succión si llegaba a hundirse algunos remaban hacia las luces de un barco que parecía divisarse a unas pocas millas de distancia pero tal barco no llegó a ser alcanzado y jamás fue identificado por supuesto todavía quedan dudas acerca de si aquel barco era o no el Californian en aquellos días hubo polémicas y problemas legales con esto pero yo misma vi aquel barco es terrible lo que estoy diciendo porque no estaba a 19 millas vi que estaba muy cerca a una distancia de menos de 9 millas no a las 19 que se dijeron yo lo vi era algo más que una simple luz era un barco y vi también como se lanzaban nuestros cohetes ese barco tuvo que haberlos visto también pero no debió pensar que estábamos en peligro sin embargo estábamos a la deriva en medio del Atlántico en medio de la noche los cohetes debían haberles dado a entender que teníamos problemas el Titanic se hundía cada vez más de proa sin embargo sus luces continuaron encendidas hasta el mismo fin con extraordinario coraje cada uno de los maquinistas del barco permaneció en su puesto en las entrañas de la nave para que bombas luces telegrafía y otros servicios básicos pudieran seguir funcionando las mujeres y los niños primero fue la orden para abordar los botes salvavidas pero se permitió que algunos hombres pudieran ir en ellos cuando no había mujeres suficientes para llenarlos para su vergüenza el mismo J. Bruce Ismay director general de la White Star llegó a introducirse en un bote medio vacío los pasajeros de primera y segunda clase fueron conducidos a la cubierta de los botes salvavidas los de tercera clase tuvieron que arreglársela solos a la una y media de la madrugada el quinto oficial Lowe tuvo que hacer uso de su arma de fuego para imponer orden a una multitud que trataba de introducirse descontroladamente en el bote número 14 el último cohete fue disparado a la una cuarenta de la madrugada el último bote rígido fue arriado a la una cincuenta y cinco la cubierta de botes se encontraba ahora solo cuatro metros y medio sobre el nivel del agua en lugar de los dieciocho metros normales se arriaron con éxito dos de los botes plegables un tercero fue lanzado a las dos y cinco en este instante el agua llegaba ya a la cubierta fue entonces cuando se vio por última vez a Thomas Andrews el diseñador del gran barco estaba en el salón de fumadores de primera clase de pie con los brazos cruzados y el chaleco salvavidas desabrochado miraba fijamente a una pintura que tenía enfrente sobre la repisa de la chimenea arribada al puerto de Plymouth de Norman Wilkinson el capitán Smith relevó de su cometido a los dos radiotelegrafistas pero Phillips continuó enviando frenéticos mensajes de socorro mientras duró la corriente eléctrica finalmente el capitán salió a cubierta y dio su última orden ¡sálvese quien pueda! sorprendentemente las luces continuaban encendidas a las dos y diez el barco se inclinó y se hundió aún más todavía el último bote plegable y algunos hombres fueron barridos del puente el bote cayó al agua boca abajo sin que fuera posible enderezarlo los hombres se subieron como pudieron encima de su casco que flotaba invertido la orquesta tocaba un himno solemne algunos opinan que fue otoño pero posteriormente se extendió la leyenda de que fue más cerca de ti señor todos los músicos perecieron no existe duda no existe duda acerca de lo que estaban tocando exactamente en el momento en que nos fuimos al agua tocaron una versión del himno más cerca de ti señor y no lo interpretaron una o dos veces sino muchas más era el mismo que se tocaba en las iglesias algunos meses después fui a la iglesia con mi abuela y allí cantamos la canción que yo me conocía también leí la letra en el libro de salmos y era el mismo himno se ha dicho que en los últimos momentos tocaron otoño pero no fue así la popa se alzó fuera del agua dos tirantes de acero de 10 centímetros de diámetro restallaron y la primera enorme chimenea cayó a estribor aplastando el ala derecha del puente y matando a varias personas en el agua la onda que produjo lanzó lejos del barco al bote que había volcado existen varias versiones acerca de la muerte del capitán Smith una cuenta que se suicidó con su revólver en el puente otra que nadó hasta un bote salvavidas con un bebé en sus brazos lo subió y después desapareció entre las olas otra que simplemente se fue al fondo con su barco quizás también pudo resultar muerto cuando cayó la chimenea finalmente otros cuentan que nadó hacia el bote plegable volcado antes de perderse en la oscuridad de la noche trágicamente permanecían mil quinientas personas a bordo cuando el puente de mando se sumergió la popa se alzó aún más en el aire los que estaban en los botes salvavidas pudieron escuchar el terrible fragor de las calderas al romper sus anclajes y deslizarse estrellándose en las entrañas del barco junto con cientos de toneladas de carbón equipajes y muebles de la gran nave en aquel momento las luces se apagaron chispearon por última vez un instante para extinguirse después para siempre por lo menos 30 metros de la popa sobresalían del agua en una posición casi vertical que se mantuvo estable durante mucho tiempo se podía percibir claramente la silueta perfilada contra las estrellas de aquella noche tranquila y clara después la parte visible del buque se arqueó ligeramente antes de desaparecer en las profundidades este hecho indicaba que el barco se había partido en dos como muchos años después se pudo comprobar y remamos para alejarnos del barco tan rápidamente como podíamos porque en estos casos es lo que se debe hacer ya que la succión que provoca el buque al irse al fondo es enorme y remamos para alejarnos yo no cerré los ojos en ningún momento y pude ver como se hundía yo creo que se partió por la mitad pero durante algunos años la gente ha discutido conmigo acerca de eso pero ahora ha sido probado sin lugar a dudas que se partió en dos yo lo sabía porque lo vi se hundió de proa la popa del barco se levantó por encima de las aguas durante mucho tiempo lo vi así mucho tiempo luego desapareció después oímos los gritos espantosos de la gente que se iba a ahogar fue terrible y después debido a que nuestro bote iba muy sobrecargado el oficial llamó a los otros botes para que se acercaran y transbordó a algunos de nosotros así fui separada de mi madre y eso es una cosa terrible para una niña los sonidos más horribles eran los de la gente que se ahogaba sus gritos de angustia vi cómo iban desapareciendo mi madre me preguntaba algunas veces años después que si recordaba aquellos gritos yo le contestaba que sí y ella decía pero te acuerdas del silencio que siguió a continuación y tenía mucha razón el mundo entero parecía haberse desvanecido aquella noche las luces desaparecieron el buque desapareció los ruidos desaparecieron fue espantoso espantoso ahora sólo quedaba esperar el rescate entre los que se encontraban sobre el bote volcado estaba el telegrafista Harold Bright que comunicó a sus compañeros de infortunio que el Carpacia venía en su rescate a las tres y media de la madrugada se le avistó en el horizonte disparando cuetes y a las cuatro y media estaba en el lugar del suceso el Carpacia llegó con el alba y a las ocho y media ya había subido a bordo 705 supervivientes y 14 botes salvavidas al resto de los botes se les dejó a la deriva y entonces fuimos rescatados como ya sabe al amanecer por el otro barco el Carpacia la recogida de la gente que estaba en los botes en medio del océano fue algo terrible los botes se pusieron al costado del barco de lo que nos parecía un barco enorme el Carpacia era un barco pequeño pero resultaba muy grande visto desde allá abajo no sabíamos cómo nos las arreglaríamos para subir a bordo no había una pasarela como la que se tiene en tierra así que abrieron un... yo no sé si la palabra correcta es un portón en el costado del barco por donde se cargan las mercancías y lanzaron escaleras de cuerda a la gente como mi madre no le resultaba fácil trepar por ellas en medio del océano hasta la cubierta de arriba ella me dijo que había sido una cosa terrible los marineros de abajo mantenían sujeta la escalera y qué pasaría con los niños no podíamos trepar por las escaleras así que cogieron esas grandes redes para cargar equipajes y grandes sacas postales y nos metieron allí yo nunca había estado tan asustada como cuando me metieron en aquella saca con otros niños luego nos pusieron en la red y nos izaron hasta arriba con mucha seguridad pero aquello era realmente terrible igual que cuando llegué a bordo porque no podía encontrar a mi madre y no la vi durante horas hasta que al final nos encontramos me sentí realmente feliz de estar juntas pero me acuerdo de aquellas otras desventuradas mujeres como mi madre que al día siguiente seguían buscando frenéticamente por todo el barco tratando de encontrar a sus maridos que habían quedado atrás ninguna pudo encontrar al suyo en ruta a Nueva York el capitán Rostron solamente permitió que su radio enviara mensajes oficiales y personales a tierra los periódicos al no tener información de primera mano de la catástrofe inventaron los más fabulosos relatos del desastre sólo cuando el Carpazzi arribó a Puerto se conoció la verdadera historia se celebraron funerales a ambos lados del Atlántico mientras tanto la tripulación quedó virtualmente arrestada hasta que la investigación oficial no comenzara en un gesto bochornoso la naviera le suspendió de paga desde el mismo momento en que el barco se hundió se levantó una gran polémica acerca de a quién o a qué se debía culpar del desastre y sobre si el Californian hubiera podido rescatar a todo el mundo a bordo sólo con que su radiotelegrafista no hubiera apagado su aparato 20 minutos antes de la colisión con el iceberg sus vigías efectivamente vieron e incluso contaron los cohetes pero creyeron que eran señales de la compañía que se usaban en aquel entonces con el objeto de que los buques en equipo de telegrafía pudieran ser identificados aquella disculpa parecía insuficiente para un barco que se encontraba tan cerca la investigación americana culpó del desastre a J. Bruce Ismay ya que el Titanic navegaba a casi su máxima velocidad 21 nudos en el momento de la colisión sabiendo que existían icebergs cercanos y a la falta de botes salvavidas la investigación inglesa también culpó a la velocidad y a la inadecuada provisión de botes salvavidas pero también mencionó al capitán Smith después de esta tragedia los barcos fueron obligados a cruzar el Atlántico por una ruta situada más al sur a navegar a velocidad adecuada y a disponer de suficiente dotación de botes salvavidas a bordo sobrevivió el 63% de los pasajeros de primera clase el 42% de los de segunda y sólo el 25% de los de tercera el 23% de la tripulación pudo salvarse en total llegaron a sobrevivir 705 personas 1500 perecieron en las heladas aguas del Atlántico Norte pero la prensa amarilla de aquellos días se concentró principalmente no en la pérdida de vidas humanas o sobre quién recaía la responsabilidad de la catástrofe sino en los supuestos ejemplos de valor de americanos o británicos con frases como el valor y el coraje se han mantenido altos durante la tragedia los hombres se comportaron como debían todos y cada uno de ellos fueron héroes incluso se llegó a afirmar que las últimas palabras del capitán Smith fueron comportaos como británicos durante más de 80 años el Titanic ha reposado en el silencio de las profundidades del Atlántico circularon todo tipo de ideas sin fundamento que se mantendría intacto que la corrosión sería mínima a tal profundidad incluso se llegó a decir que podría ser puesto a flote de nuevo el primero de septiembre de 1985 el buque de investigación oceánica NORD de la Boots Hall Oceanographic Institution de los Estados Unidos de América descubrió su última morada 73 años después de su hundimiento el Titanic había sido encontrado a cargo de la expedición científica estaba el doctor Ballard las fotografías y vídeos que se tomaron durante el descubrimiento y en la expedición posterior de julio del 86 asombraron al mundo la nave se encuentra partida en dos mitades boca arriba y sin las chimeneas se partió en dos justamente detrás de la segunda chimenea y la mitad de popa se encuentra a 800 metros de la otra mitad grandes partes de la sección central y multitud de restos se encuentran esparcidos por los alrededores del lecho marino el doctor Ballard depositó una placa conmemorativa de plata sobre los restos del naufragio el inmenso casco devorado por la corrosión es hoy la única tumba conocida de los cientos de desventurados que perecieron con el navío la placa es también un recordatorio de un desastre que jamás debió ocurrir estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ballard cuando dice que aquel desastre fue consecuencia de la arrogancia del hombre estoy de acuerdo con eso la arrogancia del hombre hace que construya algo y afirme a continuación que aquello es indestructible por decirlo así esto es una gran presunción es cierto que el Titanic estaba construido contra tempestades y tormentas pero es más evidente que se hundió arrastrando tras de sí a muchas personas sigo firmemente convencida después de todos estos años que nadie debería haber muerto nadie si se hubieran llevado suficientes botes salvavidas en un barco que tardó dos horas y media en hundirse sobre un mar en calma nadie hubiera perecido verdaderamente una sola vida vale más que el barco entero les he contado lo que yo vi de lo que yo me acuerdo aún conservo todos aquellos recuerdos en mi memoria soy ahora la única superviviente la única que puede recordar todo aquello ya no queda nadie más que pueda relatar aquella tragedia lo que está diciendo solo no una sensación igual a nadie más aún está diciendo lo que está diciendo no una sensación la media no hay más que pueda aparentar para la gente más Amén. Amén. Amén.